Hoy le toca aquí al señor fregar. Mañana fregaré yo. Se ha quemado o se ha cortado un dedo. No sé lo que le ha pasado. Bueno, pues nada. Cada día fregaremos uno y limpiaremos uno. Nos queda mucho tiempo para hacer todo esto. Bueno, aquí al señor robot le toca fregar hoy. Después de dormir la siesta. Ahora le toca fregar. Vale. A fregar. Pues nada, señores. Aquí hay que repartirse la tarea. El señor fregando y yo haciendo las camas. ¿Qué les parecen a ustedes? Una idea buena, ¿no? Pues eso. Yo hacer camas. Sí, señores. Miren. Hago la cama. Hago la cama. ¿Ves? Mira. Yo la deshago y la hago. Así que, señores y señores, hay que repartir tareas para no estar aburridos y hacer cosas y esas cosas. Hacer cama. El uno frega, otro hace la cama y otro, pues nada. Los dos solitos aquí, pues eso. Haciendo la cama y fregando. Bueno, señores y señores, como ya he acabado antes, ahora le echaré una mano a fregar. Que eres más lento fregando. Así que yo recogeré el plato. ¿Qué les parece a ustedes? Aquí a medias todo. Y los gargantos se me van a quemar. Bueno, pues ahora, como ustedes verán, voy a ayudar aquí al señor a recoger el canchado. Porque veo que... Tarda un poquito más. Si quiero hablar, hay que hacer todo a medias. Ustedes ven. Es que yo hacemos todo a medias. Es lo que hacemos. No te hagas que te acojoja. Te acojoja tú. Vamos a dar aquí. Y esto es lo que hacemos durante toda esta cuarentena. ¿Les parecen a ustedes? Nos toca comer. Primero comer. Luego hacer ejercicio. Ahora comeremos. Luego haremos ejercicio para bajar a comer. Señoras y señores. Al día a día de comer. Vamos a 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 comer. con unas 800 fabricantes así como el poli este es el barco de buscar moviendo a Dios a cambiar este es el barco de buscar moviendo a Dios a limpiar a bailar este es el barco de buscar moviendo a Dios a darme separar se acabó la gimnasia es lo que hay no sé más